Por eso le cuesta tanto al equipo de Cerro Largo. Ahora se viene Hugo Silveira, se metió en el área, Hugo, pide penal, ¿eh? ¡Ah, pide penal Hugo Silveira! ¡Penal para Cerro Largo! ¡Penal para Cerro Largo, señoras y señores! La buscó Hugo Silveira, buenas recuperaciones de Facundo Rodríguez, recuperó la pelota en terreno enemigo, jugó en profundidad para Hugo Silveira, y hay penal por una mano cuando ingresaba en el área Hugo Silveira. ¡Penal para Cerro Largo! Pincha, pincha la rueda y no se desinfla, claro, la protege Silomatic, preventivo de pinchazos, bicicletas, autos, camiones y camionetas, importes, distribuye, rego limitada, Galicia 1338, 2902, 8663. Y lo que es el fútbol, ¿no? Decíamos que Cerro Largo le costaba una jugada hilvanada, que seguía jugando al pelotazo, que nos preocupaba la falta de fútbol, surge esta jugada, ingresa Silveira imponiendo su físico, a pesar de sus limitaciones técnicas, imponiendo su físico sobre el costado derecho, y viene el penal y la gran oportunidad para el equipo de Cerro Largo ponerse en ganancia cuando falta muy poco para terminar el partido, prácticamente 6-7 minutos para finalizar el encuentro. Habrá penal para Cerro Largo, le va a pegar la pelota, si no veo mal es Hugo Silveira, el propio Hugo Silveira, que tomó la responsabilidad de hacer efectivo el penal. En la línea de sentencia, Mauro Goicochea, última detalle por allí, el árbitro del partido, Matías de Armas, aprovecha Espinel también para hablar con sus dirigidos. Hay penal para Cerro Largo cuando tenemos 40 minutos del segundo tiempo, Cerro Largo tiene una oportunidad de oro, de ponerse en ventaja en este partido, que abre la fecha número 3, sería hermoso, sería hermoso ponernos en ventaja en este momento. Hay penal para Cerro Largo, manos de Martín Rea cuando ingresaba, Hugo Silveira, el corazón del área, la mano, otorgó el penal para Cerro Largo, marcado por Matías de Armas de forma correcta. Abra penal para Lara Chan, le va a pegar a la pelota el número 9, Hugo Silveira. No se adelanten, dice de Armas. Todo pronto en el Uvilla, flashes encendidos. Le va a pegar a la pelota Silveira. ¡Ahí viene Silveira! ¡Gol! 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 ¡De Cerro Largo, Silveira! ¡Hugo Silveira, señoras y señores, desde la pena máxima! La pelota vino sobre el sector derecho. Cuando ingresó Silveira en el área, la mano, tío por allá Martín Rea. Pitó penal de armas y el propio, el propio Hugo Silveira, cambia penal por gol. ¡Grítelo! ¡Festéjelo! ¡Cerro Largo, uno! ¡Danubio cero! No le pesó la responsabilidad a Silveira. Con toda su experiencia, con toda la fuerza, remató con gran categoría, le cambió de palo, arquero para un lado, pelota en el otro, Cerro Largo, encuentra el camino del gol. Un resultado hartamente trabajoso, pero ¿qué importa? Aquí están los tres puntos, muy cerquita de quedarse en Melo. ¡Gol!